WWE y eso siempre punto a favor Y bueno, que ejecución por los pasados dos años de nadie menos En nuestro indiscutible campeón universal de WWE Roman Reigns a tres semanas de mañana en Cardiff Clash at the Castle, allí Drew McIntyre Intentará ponerle fin al reino de este hombre SmackDown el viernes pasado Bueno, ya saben cómo es Hablemos de Brock Lesnar Último hombre en pie Todavía odio a Brock Lesnar Dios mío, Lesnar ha levantado el ring con Roman Reigns en él Trató de matar al sabio No vuelvas nunca más Roman los puso enterrando a la bestia Defendemos estos títulos, ganamos la grande y luego regresamos a SmackDown y nos hack Hactamos de lo que logramos El rezador número uno, Drew McIntyre Roman, todo lo que quiero hacer es ponerte las manos encima y no puedo esperar hasta Clash at the Castle Si quieren que Drew McIntyre destroce al linaje Déjenme oírlos gritar Dios mío, por detrás McIntyre está atacado ¿Pero quién demonios? No puede ser ¿Ese es? ¿Carrion Kross? ¿Carrion Kross? ¡Carrion Kross ha regresado! Y allí está Scarlett Con el reloj de arena Ha llegado el fin del mundo Y el tiempo está corriendo En el medio del caos La oportunidad tiende a presentarse La semana pasada Eso es exactamente lo que pasó Los cegadores de un alma oscurecida Drew McIntyre Drew McIntyre Roman Reigns Roman Reigns Los escogidos Debe sentirse muy bien Nosotros Nos han expulsado del paraíso Nos han descartado como un juguete roto Para ser olvidados Pero nosotros nunca olvidamos Estamos preparados Y hemos esperado Por el momento perfecto Para atacar con venganza Todo el mundo sabe acerca del linaje Sabrán de esa línea de sangre Pero ahora Les hablaremos De la línea temporal La nueva línea temporal Porque no importa Cómo corre el tiempo Al final Todo el mundo tiene que pagar Por pasar por el TikTok ¡Oh Dios! Cario Cross Su socio Scarlett Estaba ahí justamente Donde estaba también El guerrero de la marca azul Oye Drew McIntyre Que viene a competir Observándolo Sí Exactamente Y parece que ese peaje del tiempo Lo va a tener que pagar Drew McIntyre Si no es que ya empezó a pagarlo Porque qué ataque El de la semana pasada Ahora Conocemos a Drew McIntyre Sabemos que no es ningún caído de la mata Y él sabe que el peligro acecha ¡Ja! Dos veces campeón de WWE Por favor denle la bienvenida A Drew McIntyre Definitivamente es retador número uno Para Clash of the Castle Pero compadre en WWE Todo es posible Y si un posible retador sale posiblemente lesionado O un posible retador número dos Puede ser seleccionado ¿Me entendiste? Posiblemente podría entenderte Pero que creo que no No posiblemente podría ser lo posible ¿Qué? Luce mejor que nunca Está más enfocado que nunca Es una de las superestrellas más poderosas Con las que cuenta WWE ¿Será que logra ser campeón mundial? Frente a su gente Más de 60 mil personas Que tienen entradas Para ver ese momento histórico En Cardiff Tiene todo lo que necesita Y un poco más Y él habla al regresar